Si el entrenamiento es nueve y media, ya cinco y media estoy acá. ¿Cinco y media de la mañana? Sí. Analizo al rival el tiempo que yo creo conveniente, pero hago más enfoque en lo que me gusta a mí. Tu compañero hizo mejor esto y esto, y yo decido por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿de dónde se agarra el jugador? No hay otra manera del que el jugador entienda que no sea la verdad. La cagamos. O sea, un sistema integral, ¿no? O sea, preocuparte por todo. ¿Llegás temprano? O sea, más temprano, digo, siete de la mañana, no sé, ¿qué era? ¿Más temprano? Cinco y media. ¿Cinco y media de la mañana? Sí. No hay nadie acá, ¿eh? No, tengo llave del barrial. En serio. No me gusta decirlo, pero sí. No, no, te pregunto, no sabía, no sabía que... Si el entrenamiento es nueve y media, ya cinco y media estoy acá, solo. No obligo a mi cuerpo técnico a venir. Me gusta... Sí, no seas así tampoco, ¿no? No, no, no. Muchachos... Yo no obligo a nadie. Sí, obviamente siempre hay un parámetro para poder planificar lo que tengamos que planificar, pero me gusta tomarme mi tiempo, me gusta revisar el entrenamiento del día anterior, me gusta revisar el entrenamiento que vamos a hacer posterior, me gusta revisar el video de táctica fija del rival, la mía, con el mate. La verdad pensé que ibas a venir con un matecito o algo, pero... Es que me agarraste una hora... Sí, sí, viniste a entrenar y todo. Ya llevo dos termos yo. Sí, ya estás hasta acá, ¿no? Sí, cinco y media estoy acá. Más o menos. Y entonces te metés con el rival y estudiás videos... Analizo el rival el tiempo que yo creo conveniente, pero hago más enfoque en lo que me gusta a mí. Si nosotros hacemos enfoque en lo que me gusta a mí, creo que tenemos más chance de ganar que las posibilidades que me da el rival en dónde atacar. O sea, más sobre tus fortalezas y cómo ganar con nosotros que ver por dónde atacan y ciertas cuestiones. Mis colaboradores hacen más hincapié en eso y yo hago más hincapié en lo que quiero, pretendo y llevar a cabo el día de partida. ¿Es difícil el jugador en el trato? Hoy sí, hoy cambió mucho. Pero difícil de buena manera, ¿no? Te lo pregunto, sí, de acuerdo. Hoy el jugador pregunta el por qué, si esto me hace esto. Bueno, acá está, acá está el video porque yo creo que vos tenés que hacer esto y acá está el resultado. Yo siempre tengo el video para que ellos puedan entender hacia dónde vamos y a corregir. Y cuando yo siempre digo que la competencia se la ganan diaria para tener la posibilidad del fin de semana, tengo todo filmado todos los días. Tu compañero hizo mejor esto y esto y yo decido por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿de dónde se agarra el jugador? No tiene dónde agarrar. Me puedo equivocar, ¿no? Me puedo equivocar, soy humano, soy ser humano. Creo que lo mejor que yo elijo para el fin de semana es a base de lo que me dieron en la semana con una idea de juego clara. Ahora decís que me puedo equivocar. Yo recuerdo una disculpa tuya, pública, la eliminación con San Luis fue durísima, ¿no? Sí. Sobre todo por la expectativa, lo que venía, lo que venía jugando el equipo. ¿Cómo manejaste ese tema con el plantel? Diciéndole la verdad. No hay otra manera del que el jugador entienda que no sea la verdad. La cagamos. Puede pasar. Por eso siempre se dice que en nuestro fútbol mexicano lo importante es la liguilla, si no, no tiene sentido la fase regular que tenga. Sí, es realidad. Sí. Los jugadores, yo lo dije también, Sandy, déjame aclarar esto. Yo le dije a los jugadores que a mí San Luis no me sorprendió. Yo sabía cómo jugaba San Luis, sabía el potencial que tenía. No lo pudimos sacar adelante. Esa es la verdad. Con las capacidades que sabías que tenía. Sí, después hay errores normales de fútbol, porque Jesús, si en vez de querer sacárselas a Omar, la pateaba a la tribuna, hubiese cambiado. Pero si Germán definía en el primer tiempo, de las que tuvimos, hablaríamos de otra cosa. Bueno, sucede en el fútbol. El tema mental, ahora que decís, bueno, los jugadores de ahora son más difíciles, o por qué tal, es una generación que cuestiona diferente, ¿no? Como nuestros hijos, como quien sea. El tema mental también cambió en esto de decir, ¿sabes qué? Jesús tuvo esa situación. O sea, ¿cómo manejo esto para que no se me caiga, ¿no? Y tenerlo bien para el torneo y otros jugadores. En el momento se le hace difícil al jugador digerir eso. Son jugadores de experiencia, de selección. En el momento que retomamos, hacernos cargo de la situación y trabajar en adelante en lo que se viene. No hay otra manera de aceptar de lo que sucedió y seguir creciendo. En el momento en que nosotros estamos atravesando, sabemos que lo importante va a ser la liguilla. El tema táctico, a ver, llegaste al club y dijiste, y se tomó una frase que le da vueltas y vueltas. Entonces, bueno, atrás, ¿cómo es que dijiste? A ver. Ah, se me va ahora la frase, pero esta de que, pues atrás como que vamos a, ¿no? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Ahí está, muchas gracias. Vamos a sufrir. Entonces empiezan los partidos, ¿no? Yo decía, ah, le están comiendo. De lo que venían. Le están comiendo la espalda a los laterales mal, decíamos nosotros, ¿no? De lo que venían acostumbrado a ver con Víctor. No cuestiono nada de Víctor, solamente quizás la idea de Víctor es diferente a la mía a la hora de querer insistir y buscar diferencias. Nadie va a decir cuál es la correcta, pero no me conformo con solo abrir el marcador. Siempre intento donde el equipo se vea mucho mejor abriendo un marcador. ¿Y qué pasó? O sea, llegaste, muchachos, para adelante. Y todos, freno en mano, ¿o qué estaba pasando? En el momento que llegamos al club, voy a contar una anécdota. Siempre mostramos la idea de juego de lo que nosotros habíamos logrado con el anterior club. Tanto Jesús, como Estefan, como Eric, se miraban y decían, nosotros vamos a jugar tan alto. Bueno, vamos a trabajar para eso. ¿No tenés miedo a que nos metan más goles de lo que metamos? No, el que no arriesga no gana. Y así fue el convencimiento de lo que quiero y pretendo. ¿No excedimos más de lo debido? Sí, no excedimos más. Pero bueno, entonces encontrar ese equilibrio donde quizás es lo más difícil a la hora que los laterales se vean en posición de ataque y no tanto defensivo. Claro, es que sobre eso voy, ¿no? A ver, de esas primeras semanas con el club, ahora, ¿no? Los jugadores, lo veo, como vos le decís tácticamente, jugar alto, o sea, llegan hasta línea de fondo, ¿no? Sí. Tus laterales. Los interiores, o sea, los extremos interiorizan. Interiorizan. ¿De acuerdo, no? Entonces tiene que tener una coordinación ahí. Tal cual. Esa coordinación te la va a dar el central, a la basculación o a la circulación de central, cuando fija. ¿Pasa línea de tres? Exactamente. Entonces el central fija en una zona donde el volante contrario está en una posición donde el central tenga que decidir si juego interno o juego por afuera. Esa es la confusión que yo quiero y que generan los jugadores. Entonces, o te ataco por afuera, me cerrás por afuera, bueno, te voy a atacar por adentro. Entonces esa confusión genera mucha incertidumbre al rival. Y es tenencia, vocación y algo indecisable para el rival. Claro. ¿Se ve de inmediato? A veces sí. ¿Se necesita tiempo? A veces sí. Sí, pero el cambio que hubo de lo que queríamos y queríamos con todo lo que es Monterrey, de a poquito se va bien, claro. Sí, porque tienen la línea de cuatro, ¿no? Y ahora, bueno, Arteaga y Gallardo suben y esta línea de cuatro se pasa a línea tres y se mueve así, ¿no? Ese es el equilibrio que intento buscar a veces cuando mis laterales se van muy encima. Entonces, a medida que circula el balón, los laterales tienen que ir y venir el entendimiento que nosotros queremos. Pero a veces tengo los dos laterales acá y defiendo solamente con los dos centrales. Claro. Es un riesgo, sí. Lo voy a correr.